Tengo una propuesta que vamos a compartir en un Facebook Live futuro, inclusive, vean ustedes, les doy aquí un anticipo, en las zonas costeras, especialmente en las zonas de Guanacaste y Punta Arenas, más que en la zona caribeña, pero especialmente en Punta Arenas y Guanacaste, hay posibilidades de generar electricidad con energía solar baratísima, baratísima, con plantas grandes para abastecer el consumo de toda la zona costera y venderle entonces a las personas que habitan en la zona costera, las personas que invierten en la zona costera, ya en la zona costera hay hoteles que tienen aires acondicionados, que consumen mucha electricidad, pueden instalarse industrias que consuman muchísima electricidad, sus procesos productivos, y bueno, están también todas las personas que viven en la zona costera. Estas personas podrían tener acceso a una electricidad mucho más barata, pero para eso hay que arrebatarle al ITSE la competencia que tiene en la distribución de electricidad en las zonas costeras. Entonces, se podría plantear perfectamente que una empresa de servicios municipales, como la que funciona aquí en Heredia, la empresa de servicios municipales de Heredia, la ESPH, bueno, ¿por qué no en la zona, en Punta Arenas, hacer una o en Guanacaste hacer otra y arrebatarle al ITSE las competencias, pero que incluso habría que modificar la ley para que esta empresa pueda generar electricidad, ya sea con gas natural o con la energía solar, muy barata para venderle a sus abonados, y sus abonados son los habitantes de las costas. Este, y así vamos entonces diciéndole, no, y si usted concéntrese en el área metropolitana si quiere, pero vamos dándole independencia a estas zonas que van a competir con el resto, diciendo, mire, aquí en Punta Arenas o aquí en Guanacaste, el kilowatt hora va a ser de 8 centavos de dólar, por ejemplo, para la industria. Este, y vamos a vender el residencial, lo vamos a vender, no sé, a 6 centavos de dólar, etcétera, para aliviar el bolsillo a las familias, y entonces mucha gente va a querer llegar y decir, bueno, nos vamos a trasladar para invertir allá, pero también van a presionar al ITSE para que deje de estuzar, como está haciendo ahora, a los consumidores eléctricos en el país. ¡Gracias!